¡Uno, dos, tres! Estarar una casa en la playa. ¿Y qué espacio vamos a hacer, Rodrigo? Vamos a ser recibidor al living, comedor y una oficina. Así que atentos a ver cómo estaba antes. Esta es una casa nueva y está así, regia la casa. Sí, doble altura, tú entras como por el segundo piso. Me encanta. Me encanta porque tiene esa escalera que tú puedes entrar así como a la Lady B, bajando la escalera. No, es como que vas por esos paramentos verticales que tú pasas ahí. Esas cosas de arquitecto. Esto es muy de arquitecto. Yo pasas ahí así, como mirándose entre medio. Pasas pasando tu manito así. Bueno, pero tenemos aquí, lo complejo es que tenemos como este recibidor arriba en la doble altura, ya que tiene como vista el vacío. Entonces como que hay que tener ojo, luego uno pone ahí que no se teca. Igual esta parte es pequeña, es muy pequeña. Entonces tenemos que hacer algo que de verdad pueda caber ahí porque la cliente sí o sí quiere un arrimo. Pero necesitamos, es que yo creo que es súper importante tener ahí porque imagínate, imagínate tú, se te quedan las llaves abajo. Entonces si llegas a la puerta, hay las llaves y tenés que devolver, tenés que dejar algo ahí y bajar las llaves. Si no tienes lugar para poder bajar de inmediato. No, tenés que hacer una vuelta. Entonces, claro, tiene que haber algo ahí y completamente de acuerdo en que tiene que haber un recibidor ahí. La cliente tiene un par de necesidades. Primero, le encanta el mármol. Le encanta, le encanta. Sabes, como ella haría todo de mármol. Obviamente nosotros le dijimos no. Ya, entonces tenemos que instalar algo. Tal vez esta parte podría ser interesante como para poder poner mármol, pero... Bueno, es todo un desafío poder completar esa varete porque es demasiado alta. Entonces, es mucho espacio por llenar. Una de las cosas es que la clienta tiene muebles como un sofá, una mesa de materiales y muchas plantas. Entonces nosotros el día de la instalación tenemos que instalar esas plantas. La ventaja es que tenemos un sector bajo la escalera que ella lo pensó como una especie de jardín. Jardín interior. Exacto, exacto. Sí. De hecho, estaba pensado perfectamente como porque está hundido incluso. Está hundido. Está bueno, ¿no? Tiene luces. Ah, ya. Para el alumbrado. O podrías tener aquí una fuente con unos cois. ¡Ay, qué lindo! Yo me imagino unos pilares así. Y unas cascadas. Unas cascadas, unos pilares así. Y una Venus de Milo ahí. Muy Silent Sunset. Yo vi eso en Silent Sunset. Caía ahí la muralla como con cascada. No olviden ustedes dejarlo en los comentarios porque yo no sé. Mira, esta casa tiene la cocina integrada pero se puede separar con esta mampara de madera. Entonces, de esa manera tú puedes tener como... ¿La quieres cerrar? ¿La quieres abierta? Me gusta eso. Es como versátil. Porque, mira, yo creo que muchas veces uno quiere tener abierto nomás. En el día a día es súper cómodo. Pero cuando tenés la embarrada en la cocina y no quieres que llegue en visita y ver, tú cerrás y le decís, no, 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 no pasa. No miren. Pero todo al arroz. Y otra cosa que la cliente tiene y que quería así, pero siempre lo quiso, es tener esta como lámpara que da vueltas así. Para poder utilizar la doble altura que tiene los espacios. Claro, claro. Bueno, en esta parte la están instalando. La ventaja es que nosotros no la aguantamos. Me encanta. Me encanta eso. Porque es difícil. Sí. Francamente. Y en esta imagen, si te fijas, está súper dividido la parte del comedor con la parte de Ellie. Donde no tiene nada, donde no está la lámpara, Ellie. Y donde está la lámpara, el comedor. Está súper dividido. Súper dividido. Súper dividido. Oye, pero esta foto se ve regia vista al mar. Me encanta. Mira. No me había dado cuenta. Sí. Porque toqué a las montañas. Me había ido arriba. Me encanta. Esa es la ubicación perfecta para mí. Como que tú ves a el mar, pero que no estoy ahí. Fuera de la zona de tsunami. Y aquí tenemos la oficina, escritorio, como le quieran decir. Es pequeña. Esta oficina particularmente la va a utilizar el marido de la cliente junto con a veces los mías. Ya, ahora se ha pensado solamente para el marido, pero los niños quieren estar ahí. Oye, vamos a ver el diseño entonces. Vamos a ver el diseño. Ya, si te fijas que pusimos un recibidor, pero la idea es que fuera un recibidor. Que mantuviera la vista. Entonces es como súper liviano. Tiene como una estructura pequeña. Que es como dorada, metálica. Me encanta. ¿Cierto? Ahora, igual tienen que ser en este sector las cosas que vamos a poner, los accesorios que vamos a poner, muy bajos. Sí, bueno, esto que se me haga referencial, ese florero yo no lo pondría. Yo también. Riesgo de muerte ese florero. Sí, imagínate los niños llegan así. O un gato. Los gatos hacen eso. Así como. Y cae del segundo piso. No. Qué miedo. Y aquí incluimos papel mural tipo mármol. Porque la clienta quería mármol. Pero vamos a utilizar este de doble altura para poder también instalar un muro galería que la cliente también quería. Sí, sí, me gusta. Porque es una buena manera de aprovechar todo este espacio tan alto y que no se vea pelado. A veces uno pone, si pones como un cuadro, si no es, no sé, de tres metros, se va a ver como vacío. Entonces, digamos algo muy grande y yo creo que esto es una muy buena manera de poder lograrlo. Y era un poquito difícil porque en este caso, sabes que tiene hijos, pero ella quería todo muy blanco. Oye, y quería comentar sobre la distribución que estamos haciendo. Nos estamos ocupando dos sofás y una banqueta para armar esta área de conversación como una U. Creo que funciona perfecto. Sí, y es bueno también para poder incluir el comedor en la área de conversación. Ese sofá azul era de la cliente que hay que mantener. Ya, perfecto. Y en la parte de la esquina, si te fijas en la parte de abajo de la escalera, hay planta. El jardín interior. Sí, es referencial porque lo tenemos que hacer en el momento. Oye, ¿y las piedras? También están incluidas. Muy bien, muy bien. Está todo pensado, todo pensado, todo pensado, siempre, siempre. Bueno, y en esta parte de acá, donde está el comedor, tenemos también un radiador ubicado estratégicamente. Y la de mi casa quería agregar un mueble buffet como para poder tener más espacio de almacenamiento. Siempre es útil de repente, así que pásate la enceladera, ¿cachai? Eso, sí. ¿Cómo para que sea realmente comida buffet? Así, no, no, sírvete tú, sírvete tú. Ahí está. Entonces, como están los radiadores, no podíamos cubrirlo. Entonces diseñamos este mueble que tiene una rejilla, entonces permite que el calor fluya a través de él y no quede ahí atrapado. Otra cosa que la clienta también quería, muchos espejos y en este caso vamos a poner dos espejos iguales con dorado. Tipo medio glam. Esto es muy glam, todo muy glam, sí. Oye, el comedor yo encuentro que está perfecto, que tiene para ocho personas, un buen tamaño, integra con la cocina además, como que conversa muy bien ambos espacios. Acá vamos a hacer un mueble todo en obra. No, en realidad no en obra, pero a la medida del espacio preciso para aprovechar al máximo esta oficina que es muy pequeñita. ¿Cierto? Y bueno, también incluimos una banqueta para los niños. Sí, me gusta que también tiene mucho espacio de almacenamiento, como que esta forma en L aprovecha al máximo el espacio disponible, así que tiene como espacio para guardar todo. Exacto. Bueno, aquí también incluimos un papel mural que le diera como este foco, un poquito de profundidad. Y la cliente pues tenía como miedo de utilizar muebles arriba del escritorio, porque o sea, no, yo tengo una pantalla gigante y todo, pero la pantalla gigante tampoco hace que tenga dos metros de altura. O sea, igual puedes instalar un mueble que finalmente te permita poder almacenar, no sé, por carpetas y esas cosas que son tan feas y por eso también está incluido con puertas. Sí, es muy práctico tener como almacenamiento. Yo creo que nunca está de más. A uno nunca le sobra espacio, uno siempre puede llenar todo lo que tenga para guardar. Sí, este mueblecito de NL también para poder guardar más cosas y la impresora y esas cosas que son tan feas. Mira, eso, este espacio de acá abajo que pusimos está muy bueno porque te permite poder guardar la impresora, que siempre es un cacho, uno donde la pone, que no moleste y aquí queda perfecto. Sí, 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 sí. Y ustedes quieren ver cómo queda finalmente esta casa, pero tienen que darle like acá abajito. No les cuesta nada, a nosotros nos sirve muchísimo, así que denle like, denle like, denle like, denle like, denle like, denle like, denle like. No les cuesta nada, a nosotros mismos. No les cuesta nada, a nosotros mismos. Uno, dos, tres. Esperamos que les haya gustado tanto como la duñeta de casa que quedó demasiado impactada con el resultado. No, y a nosotros también nos gustó y también viajar a regiones. Así que queremos saber qué es lo que ustedes opinaron de este proyecto dejando su comentario acá abajito. Y si quieren que vayamos a su región, escríbanos. Y nos estaremos viendo en un próximo capítulo, esperamos que en región. ¡Chao, chao! ¿Te gustó este video? Entonces suscribe a nuestro canal y vas a poder ver todos los videos que tenemos para ti semana a semana. Y además te dejo acá algunas recomendaciones de otros videos que te podrían gustar.